Cumbia Con sentimiento y pasión De corazón a corazón Carlos Alacón y Zurubo ¡Los Reños! Me llamas, nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tirada atrás Me buscas, nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu baño de lágrimas Óyelo bien, no pasará Porque conmigo no juegas nunca más Óyelo bien, no pasará Porque por ti ya no muevo un detro más Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y dejarme cuando a ti te dan la gana Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y botarme como si yo no valiera nada Y seguimos conquistando corazones En Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y con Perú Me llamas, nuevamente me llamas Y pretendes que deje mi vida tirada atrás Me buscas, nuevamente me buscas Y pretendes que sea tu baño de lágrimas Óyelo bien, no pasará Porque conmigo no juegas nunca más Óyelo bien, no pasará Porque por ti ya no muevo un detro más Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y dejarme cuando a ti te dan la gana Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y botarme como si yo no valiera nada No, 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 no No, no, no Cuántas veces te lo viste mejor Yo no juegues con el amor Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y dejarme cuando a ti te dan la gana Yo no soy juguete de nadie Tú no puedes usar y botarme como si yo no valiera nada Dimension Studios José Payua José Payua